Por un hijo se da la vida, pero también cuando no encontramos nuestros hijos, dejamos botado todo. No nos interesa nada más que la búsqueda de nuestros hijos. Ha pasado tanto tiempo para algunas madres que no han encontrado y la esperanza nunca va a morir. Tenemos que buscar por cielo y tierra, como se dice. Y pues esta es nuestra primera búsqueda. En este momento venimos a hacer una búsqueda aquí en el cerro de Chiconautla, el basurero de Chiconautla, porque nos habían comentado que aquí venían a tirar cuerpos. Ya lo habíamos pensado desde hace tiempo venir, pero no sabíamos cómo, no habíamos pensado ni siquiera en hacerlo. Lo habíamos pedido a las autoridades, pero vemos que tenemos que venir nosotros. Venimos acompañadas por el fiscal del Estado de México, el licenciado Joel. Venimos también acompañados con... Nos apoyó la secretaria de Seguridad Pública. Y pues bueno, es nuestra primera experiencia en este tipo de búsquedas. Y vamos a continuar porque esto no acaba. Esto no acaba y si vemos que las personas no se encuentran, pues busquémoslas por todos lados. Pues ahorita también se realizó esta búsqueda aquí en esta colonia, porque mi hija desapareció aquí en Ciudad Coctemo. Estamos en el Capoteño. Aquí nos hablan mucho de las minas. Pero pues ahorita, bueno, a lo mejor desafortunada, afortunadamente no hemos encontrado nada. Pero pues aquí lo que se les pide mucho es el apoyo como a la sociedad civil. Que si vieron algo o saben algo, pues nos deberían de echar una llamada, que sea anónima, para que nosotros sepamos a dónde buscar. Porque pues ya también es mucho el pesar de nosotras, llevamos años en esto. Pues sí nos gustaría que alguien nos auxiliara. A lo mejor no es nomás para nosotras, pueden salir de otros nomás. Hay mucho que hacer, pero desgraciadamente no nos podemos hacer trabajar. No se hace como nosotros quisiéramos que buscara a nuestros hijos. Sí hay donde buscar, solas lo podemos. Porque no tenemos, en primer lugar, no tenemos la capacidad, no tenemos los medios, no tenemos suficiente económico para salir a buscar. Pero sí hay de dónde. El problema es que yo creo que, por lo que yo he escuchado, todas como compañeras que somos, que estamos buscando a nuestros hijos, todos pasamos por lo que yo pasé. Al momento que se debió buscar, no hicieron nada. Vuelvo a repetir, los policías y en todo, tanto como ministerios públicos, todo. Al momento no hace nada. Ya quieren buscar, ya cuando ya no se puede hacer nada. Soy mamá rastreadora. Es algo a lo que nos hemos convertido, muchas madres en el país, iniciando por la búsqueda de nuestros hijos. Y posteriormente, bueno, el camino nos lleva a ir a buscar a los hijos de las compañeras. En este caso, como el día de hoy, que las madres del Estado de México no tienen el conocimiento, hoy se está formando un precedente aquí en el Estado de México, ya que no hay un grupo de madres rastreadoras. Es algo que es desgastante, que es triste también, porque podemos encontrar algo y tenemos que estar preparadas para todo esto. Y es la primera vez y creo que tendrá que seguir sucediendo. ¿Por qué me da miedo vivir aquí? Porque a diario hay una muerte, a diario. ¿Por qué me da miedo vivir aquí? Porque sabemos que está rebasado el Estado de México. ¿Y por qué me da miedo vivir aquí? Porque vemos que no hay gran cosa para hacer justicia. Sinceramente, yo la alerta de género no le veo ni si ya empezó o no empezó, porque yo sigo viendo las mismas desapariciones. Sigue habiendo los mismos homicidios de chicas. O sea, ¿dónde está la alerta de género? ¿Qué es esto? Porque no se ha visto. O sea, yo no lo veo. Aquí siguen, cuando ves ya vi muchos carteles, otra vez ya hay otro cartel, otra chica y otro cartel. Entonces, ¿dónde está la alerta de género? Sí, efectivamente encontramos ropas, encontramos bozas, encontramos zapatos. Es algo que sí nos causa un poquito de extraños, porque aquí no es un basurero, aquí es un cerro, que no debía haber cosas. Abajo de un árbol sí encontramos una gorra y la tierra estaba bofa y eso es lo que encontramos ahorita, pero desafortunadamente no pudimos encontrar nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.